Rincóncito, parinacochano Pedacito de cielo andito Hospitalaya, puente generosa Eso es puente y parinacochano Eso es puente y parinacochano Cora, cora, chumpi y puño Y cuyo pausa, lampa y marca bamba Pararca, coca, hoyo, no, corcucha Son los pueblos de parinacochano 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 Como quisiera, estalló allí Porque de buena, de gente rosa El orgullo de parinacochano El orgullo de parinacochano Así es puente y parinacochano Así es puente y parinacochano Por su laguna y su zarazara El orgullo de mi gran pelo Junto a pausa Por Quilcata Por Quilcata Con los pueblos de parinacochano Son los pueblos de parinacochano Sobrenacochano